Hola amigos, muy buenas tardes, o buenos días o buenas noches. Hoy voy a hacer un entomacado de pollo. Aquí tengo 25 tomatillos finamente picados, en cuadritos. Tengo una cebolla finamente picada y tengo 3 ajos finamente picados también. Aquí tengo 10 piezas de pollo que ya están hervidas con su sal, su ajo y su cebolla. Aquí voy a freír, voy a agregar un poquito de aceite. Aquí voy a freír mi ajo. Pongo temperatura media, que no se me vaya a quemar. Voy a freír mis 3 ajos. Voy a agregar las cebollas. Yo no pesé mis tomatillos, por eso nada más les estoy diciendo que son 25 tomatillos. Le voy a agregar otro poquito de aceite. Si gustan pueden freír también el pollo, pero a mí la verdad no me gusta porque suelta mucha grasa el pollo. Yo prefiero mejor hervirlo. Y así ya cuando esté todo esto listo, agregárselo al último. Porque si no, el pollo en sí suelta mucha grasa. Si lo freímos, la verdad no me gusta y luego vaya a quedar frudo. Mejor así lo estoy haciendo con el pollo hervido. Seguimos freyendo la cebolla con el ajo. Voy a agregar una pizca de pimienta molida. Solamente una pizca. También vamos a necesitar dos hojas de laurel. Los hojitos, aún no está bien. De ese tamaño está bien. También ahí vamos a poner. Seguimos moviendo. Un poquito de aceite. Ya el ajo y la cebolla ya se cristalizó. En este momento voy a agregar el tomatillo. Sofreímos bien. También voy a agregar una pizquita de tomillo. También vamos a necesitar unos tres o cuatro chiles chipotles. Si les gusta el picante, pónganle más. Es nada más para... Si no tienen de lata, le pueden poner también de chipotle seco. También se lo ponen... Ya que ya serví, se los agregan. Pero si no tienen seco, se lo pueden poner de lata. No importa. Aquí dejamos que lleva un poquito. Que se sofría un poco. Aquí le voy a agregar un poquito de caldo aquí al tomatillo. Quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que ven mis recetas. Muchas gracias por su atención. Espero les guste. Comenten. Si les gustó algo, si no les gustó algo, comenten. Pero con todo respeto, por favor. Aquí seguimos viendo. Si quieres ser mi amigo o amiga, me puedes buscar en Facebook. Me buscas como Carmen Hernández. Te va a salir un... Buscas Carmen Hernández Raleigh, Nueva Carolina. Y te va a salir un pastelito anaranjado. Ese soy yo. Esa comida es bien rica. A mis niños, a mi esposo, les gusta mucho. Yo siempre hago 10 piezas de pollo. Porque ellos se comen de a dos cada uno. Somos cinco. Y ellos siempre se comen dos. Siempre. Y nunca... Nunca sobra. O sea, hago 10 piezas. O a veces hago 12. Porque a veces también mi esposo lleva noche. Le vamos a agregar también un poquito de sazón de pollo. Aquí le vamos a agregar un poquito de tomillo. Nada más lo que agarren sus tres dedos. Ahí está bien. Si les queda un poquito ácido, le pueden poner una pizca de sal blanca para que le quite lo agrio a los tomatillos. Porque por lo regular los tomatillos siempre son un poquito ácidos. Aquí yo le estoy agregando un poquito de sal blanca. Seguimos viendo. Esta receta la verdad no sé de dónde sea porque a mí me la enseñó mi suegra. La verdad no sé de dónde es. Yo creo que ella es de Cuautla Morelos. Aquí le voy a agregar la hojita de laurel. Le puse nada más una porque está grandecita. Le voy a agregar medio sobrecito de sazón de pollo. Medio sobrecito nada más. Menos de la mitad. Ahí está bien. Y le vamos a agregar un poquito de caldo. Le damos un poquito. A temperatura media, le damos otro poquito de caldo, otra cucharadita, está bien, probamos de sal, con mucho cuidado que no se vayan a quemar, lo probamos con una cuchara, está muy caliente. Le voy a agregar un poquito de sal, está bien, y otro poquito de sazón de pollo, casi nada, ahí está bien, y le voy a agregar otra pizca de sal blanca, porque si está muy ácido, y seguimos revolviendo para que todo se integre muy bien. Aquí voy a agregar los chipotles, es al gusto, yo nada más le voy a agregar como tres, si gustan que les pique más, le pueden agregar más, cuatro le voy a agregar, pero si gustan le pueden agregar otros dos para que pique un poquito más, para que tenga un poquito más de sabor. Seguimos moviendo para que se mezcle todo muy bien. Aquí dejamos que hierva todo muy bien, y ahorita que esté, que lleve otro poquito, unos cinco minutos, le vamos a agregar el pollo. Unos cinco minutitos, y le agregamos el pollo. Aquí le voy a agregar el pollo. Me voy a bajar la temperatura. Y voy a agregar el pollo que ya está cocinado. Como les digo, si son más personas, le pueden agregar más pollo. Con cuidado que no se vayan a quemar. Me voy a agregar el pollo. Todo se mezcla muy bien. Entere todo su sabor en el pollo. Voy a agarrar otra cucharita de caldo de pollo. Otras dos. No lo queremos ni muy aguado ni muy espeso. Una receta muy fácil para que se lo hagan a su familia. Retiramos esto de aquí. Lo dejamos que va por otros cinco minutitos más y le apagamos. Y nuestro entomatado de pollo está listo. Miren, así quedó nuestro entomatado de pollo. Espero les haya gustado. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.